No puedes comenzar sin establecer objetivos, de lo contrario será muy difícil extraer frutos auténticos de ese proceso de aprendizaje que decidas emprender. En cualquier caso de nuestra vida los objetivos nos sirven principalmente para dos cosas, tener claridad en lo que hacemos y tener orden para realizar lo que hacemos. Los objetivos en muchos casos también nos ofrecen de la motivación necesaria para afrontar determinados retos. Por ejemplo, si un objetivo de tu vida es impactar positivamente la vida de otras personas haciendo una determinada tarea, te será mucho más sencillo aprender diferentes cosas que te ayuden a solventar ese objetivo, como tener mejor estabilidad emocional, mejores relaciones sociales, cómo impactar con un mensaje inspirador, entre otras cosas. Por otro lado, si tu objetivo es tener una mejor salud física, pues tendrás claridad de las cosas que vas a tener que hacer para lograrlo, cómo ir al nutriólogo, empezar a hacer ejercicio de manera más frecuente, mejorar todos tus estándares de alimentación, los productos que comes, entre otras cosas. Los objetivos en general son importantes y en el aprendizaje muchísimo más, porque te darán esa ruta, esa orientación y esa motivación que necesitas para afrontar los retos que se te presenten cuando estés aprendiendo una determinada materia. Aquí la clave está en establecer objetivos claros, precisos y alcanzables. Para generar esos objetivos existen varios sistemas y aquí te voy a presentar algunos. Uno de ellos es el método SMART. Consiste en establecer objetivos inteligentes de la siguiente manera. Todos tus objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Veamos cada uno de ellos. Primero, tus objetivos deben de ser específicos. Sé muy concreto. No generalices. Para lograrlo, te sirve a preguntarte qué quieres lograr. Segundo, debes de ser medibles. Aquí puedes preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto tiempo vas a invertir para lograr tus objetivos? ¿Horas, días, semanas, meses, años? Tercero, plantea objetivos alcanzables. Pregúntate, ¿cómo vas a lograrlo? Cuarto, sé realista. ¿Tienes los recursos necesarios para lograr tus objetivos que te planteas? Quinto, piensa en el tiempo. ¿Cuándo vas a iniciar y cuándo vas a terminar? Este método es muy eficaz para plantear objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, primero, quiero leer un libro por semana. Segundo, invertiré una hora de mi día a la lectura. Tercero, durante seis meses integraré esta actividad a mi rutina y no desayunaré si no leo antes. Cuarto, leeré libros de no más de 200 páginas. Quinto, a partir de la próxima semana comenzaré a leer a las seis de la mañana. Así es como se plantean los objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!